El día de hoy en actividades de control y vigilancia ambiental en contra de la tráfico y transporte ilegal de las especies de la flora silvestre en la vía Puerto Santander a la altura del barrio Trigal del Norte, se logró ubicar un vehículo en cual al solicitarle el salvoconducto único nacional y verificar el recurso forestal que transportaba en el mismo, se corroboró que el que amparaba en la guía de movilización o salvoconducto único nacional no es el mismo que se verificó e encontró en el vehículo. Por lo anterior fue trasladado a las instalaciones de oficinas de control y vigilancia ambiental de Corponor para ser corroborado y verificado. El día de hoy se realizó la incautación de 21.6 metros cúbicos de madera correspondiente a las especies guásimo, babito y móncoro. En la guía de movilización se relacionaba la especie higuerón con 16 metros cúbicos, por lo cual se procedió a hacer el decomiso definitivo de la madera, se donará a entidades públicas para la realización de diferentes proyectos.